¿Qué tal? ¿Buenas noches? Ostras, qué ánimos. Repetimos, va. ¿Buenas noches? Venga, la tercera va a la vencida. ¿Buenas noches? Bueno, bien, mejor, mejor. Ahora. ¿Qué tal? Bien, cansaditos, ¿eh? Que son las... ¿Qué hora es? Son las 11, 10 y media de la noche. ¿Aquí hay alguien que vaya a dormir a las 10 y media de la noche? Uno, dos... Poquita, ¿eh? Claro, luego no estamos atentos en clase. Nos vamos a dormir a las 12 de la noche y a ver quién se levanta luego para ir a clase. Bueno, no sé si habéis escuchado lo que nos compartía Maicon, pero este año celebramos 10 años de Snowcam. ¿Quién estuvo en el primer año de Snowcam aquí? Alguna que otra mano. Mira, 10 años dan para un montonazo de cosas. Y yo estuve hace 10 años en este campamento de Snowcam. Y en 10 años te puede pasar una barbaridad de cosas, puedes vivir un montón de experiencias, pero si algo vamos a ver a lo largo de las tres predicaciones que veremos este fin de semana es que tu futuro va a estar determinado por las decisiones que tú vayas tomando cada día de tu vida. Mira, te voy a contar rápidamente qué pueden pasar en 10 años. No quiero sacarte mucho tiempo, pero te voy a contar qué ha pasado conmigo en los 10 años de Snowcam. Mira, cuando yo llegué hace 10 años al Snowcam, era un joven recién cristiano, recientemente conocido al Señor, y no tenía ni idea de lo que me iba a deparar el futuro. No sabía si estaba tomando las mejores decisiones e intenté tomarlas de la mejor forma posible. Pues mira, en 10 años, para hacer un poquito de resumen, Dios me ha permitido estudiar, terminar unos estudios de grado superior donde me pude ir a vivir a Girona. Luego terminé, me fui a vivir a Hungría, estudié un año de instituto bíblico en Hungría. Luego terminé el instituto bíblico en Hungría y me fui un año de Estados Unidos, y viví un año en Estados Unidos y estudié otro año de instituto bíblico en Estados Unidos. Luego me volví, trabajé en una multinacional, dejé la faena, empecé a trabajar para Palabra de Vida. Me fui a vivir a Argentina, viví en Argentina durante un año, serví a Dios ahí mientras trabajaba para Palabra de Vida. Vino la famosa pandemia, nos volvimos para aquí, conocí a una chica preciosa, me lo vi con ella durante dos años, y dos años después nos casamos y hoy estoy casado. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque 10 años pasan una barbaridad de cosas. Y aunque tú ahora estos 10 años que quizás, o 12, 13, 14 años, los que tú tengas, pienses, bueno, Baur y yo he ido haciendo el ciclo de la vida, he ido a primaria, al instituto, he ido tomando mis decisiones, ahora estás en una de las etapas más cruciales de tu vida. Y las decisiones que tú tomes hoy van a determinar tu futuro. Así que el desafío de hoy, o de este fin de semana, es que podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y lo vamos a ver de la mano de un personaje que se llama Sansón. ¿Quién conoce Sansón? Aquí hay más manos levantadas que primeros años de Snowcam. Muy bien, pues vamos a ver la vida de Sansón, y vamos a ver la vida de un hombre que teniendo una vida con propósito, porque sí, Dios tenía un propósito para la vida de Sansón, pero Dios tenía un propósito para la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy. Teniendo una vida con propósito, vamos a ver que no sé si tomó las mejores decisiones, pero lo vamos a ver viendo durante el fin de semana. Ahora, conozcamos a este Sansón, conozcamos qué es lo que vamos a ver hoy. No sé si alguien tiene la Biblia en su teléfono, pero vamos a estar leyendo Jueces capítulo 13, así que os voy a dar 30 segundos, para quien tenga el teléfono, saque el teléfono, quien tenga la Biblia, que saque la Biblia. Y vamos a leer simplemente solo 5 versículos para conocer quién es Sansón. ¿De acuerdo? Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5. Doy 10 segundos más para quien tenga un teléfono viejito, de esos que tardan en abrir la aplicación, que le dé tiempo. Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5. Va, leo, ¿eh? Dice así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido un hijo. A esta mujer le apareció un ángel del Señor, el ángel de Jehová, y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios. Y desde su nacimiento, desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pongámonos un poco en situación, para entender un poco qué va a estar pasando este fin de semana. ¿Dónde nos encontramos? Jueces capítulo 13. ¿Qué ha pasado en la historia? Hay un pueblo muy conocido, que se llama Israel, creo que a estas alturas todos lo conocemos, que dice el texto que está en pecado, que ha cometido un error, como muchos de los que cometían, y que a consecuencia de sus malas decisiones está pagando la esclavitud frente a los filisteos. Entonces, como esto está sucediendo, necesitan un libertador, y aparece la figura de Sansón. Y Sansón es una persona que nacía con un propósito muy concreto, que era el propósito de traer libertad al pueblo de Israel que estaba siendo esclavizado por los filisteos en aquel momento. Así que hoy vamos a ver el doble propósito que tenía Sansón. ¿Qué dos propósitos tenía Sansón? ¿Qué dos propósitos tenía este hombre que estaba a punto de nacer de una mujer virgen? Mira ahí que dice versículo 5. Primer propósito que tenía Sansón. Pues sea aquí que concebirás y darás una luz a un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Primer propósito de la vida de Sansón. El primer propósito que Dios había puesto para la vida de Sansón era el de traer libertad. Era el de poder traer libertad. ¿Y sabes por qué tenía que traer libertad Sansón? Porque el pueblo de Israel se había equivocado. Porque el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud. Y la pregunta del millón, ¿qué gran error había cometido el pueblo de Israel? O sea, ¿qué había hecho el pueblo de Israel para estar 40 años en esclavitud contra los filisteos? Pues nos lo ha chivado el versículo 1. Dice el versículo 1. Porque volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pregunta. ¿A los ojos de quién hicieron lo malo? ¿A los ojos de quién hizo lo malo? El pueblo de Israel. A los ojos de Jehová. A los ojos de Dios. El pueblo de Israel no hizo lo malo a sus ojos. El pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hizo lo malo a sus propios ojos. Mira, hay mucha gente hoy en día que piensa que va a ir al cielo porque piensa que lo que él hace con su vida está bien a sus ojos. No, yo no necesito a Dios. Yo a mis ojos creo que vivo una buena vida. Yo creo que mi vida está bien. Ahora, díselo a un nazi que mataba a judíos pensando que hacía las cosas bien. ¿Acaso hacía bien el nazi matar al judío pensando que a sus ojos estaba bien? Obviamente no. Porque lo bueno y lo malo no lo determinas ni tú ni yo. Lo bueno y lo malo en esta vida lo determina el que ha creado la vida. Y lo bueno y lo malo en esta vida lo determina Dios. Y da igual lo que yo piense, da igual si lo que yo hago pienso que está bien o pienso que está mal, porque lo que importa a fin de cuentas es si delante de la palabra de Dios es si lo que estoy yo haciendo agrada a Dios o no. Muchas veces queremos apagar nuestras conciencias intentando pensar, bueno va, ¿sabes qué? Voy a intentar justificarme. Voy a intentar hacer cosas y aunque me equivoque voy a buscar, no, lo hice por esa razón. Y nos pasamos la vida justificándonos pensando que aunque tomamos malas decisiones podemos hacer lo que queramos. Sí, haz lo que tú quieras. Toma las decisiones que tú quieras. A tus ojos está bien, hazlo. Ahora tú eres dueño de tus decisiones pero no de las consecuencias de esas decisiones. Tú puedes decidir hacer lo que tú quieras, bien o mal a tus ojos, pero no vas a poder decidir qué consecuencias va a tener esa decisión en los próximos diez años de tu vida. Para el pueblo de Israel las consecuencias fue la esclavitud de los fariseos y no sé tú, pero yo he sido esclavo por muchos años como Israel. Israel fue esclavo de los filisteos pero yo también puedo decir que he sido esclavo. Yo no he sido esclavo de los filisteos, yo he sido esclavo de este mundo. He sido esclavo de este mundo pensando que era libre. ¿Sabes qué pasa? El mundo nos da un concepto de libertad muy erróneo. Ahora te viene el mundo y te dice tú eres libre de hacer lo que tú quieras y por eso eres libre. Haz lo que tú quieras. ¿Quieres sentir esto? Hazlo. ¿Quieres experimentar con esto? Hazlo. Y pensamos y tenemos esa concepción mundana de que la libertad está en lo que nosotros podemos hacer. Y somos tan libres, fíjate, somos tan libres de hacer lo que queramos que mentimos como todos, vestimos como todos, escuchamos la misma música que todos, queremos agradar a todo el mundo como todos, colgamos las mismas fotos como todos, pero soy libre de hacer lo que yo quiera. ¡Wow! Increíble, ¿eh? La libertad. Hacemos lo mismo que hacen todos para intentar encontrar la aprobación en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la libertad no pasa por hacer lo que tú quieras. La libertad pasa por Cristo. Y tú no vas a poder experimentar la libertad del propósito de la vida de Sansón, que es el mismo propósito que Dios tiene para tu vida, hasta que tú no conozcas a Cristo. Por más que tú quieras encontrar esa famosa libertad haciendo lo que tú quieras, te vas a encontrar siempre vacío. Porque si tú quieres experimentar la verdadera libertad es someterte a Dios y reconocer que eres un pecador, que me he equivocado, que a mis ojos quizás estaba bien, pero Señor, a tus ojos no estaba bien y te pido perdón y me arrepiento de mi pecado y te pido que me restaures y que me des la verdadera libertad. Que ya no tenga que hacer lo que me dicen que tengo que hacer para entrar en los estándares cuadrados de este mundo, sino que pueda ser libre de tomar mis decisiones aunque no agraden, aunque no estén de moda, aunque no mole. Da igual. Da igual. Da igual. Soy libre de hacer lo que yo quiera porque Cristo me ha hecho libre. Esa es la verdadera libertad y esa ese es el primer propósito que había en la vida de Sansón, un propósito de libertad. Ahora había un segundo propósito en la vida de Sansón. Mira que dice versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda y continúa el 5. Pues sea aquí concibirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento. Ahora pregunta del millón ¿qué significa ser nazareno? Nazareno. Qué tío más raro. Bueno, un nazareno es una persona que se consagra a Dios. Es decir, cuando Sansón tomaba el voto nazareno como muchos otros tomaban el voto nazareno era una persona que decía yo me consagro a Dios. Yo no vivo para mí. Yo no quiero hacer mi vida. Yo quiero hacer lo que el Señor quiera para mi vida. Y ese voto nazareno implicaba tres cosas concretamente nos dice el texto. Primero implicaba abstenerse del fruto de la vid. Implicaba dejar todo lo que fuera la uva, todo lo que fuera un derivado que pudiera producir alcohol y por lo tanto que pudiera producir desenfreno. Lo segundo era no tener contacto con cosa inmunda, es decir, no tener contacto con cadáveres porque tenías que estar siempre puro delante de Dios. Y tercera implicaba no cortarse el pelo. ¿Y por qué no cortarse el pelo? Pues la simple razón porque tenía que mostrar que tenía un voto nazareno. Es decir, cuando tú veías a alguien que no se cortaba el pelo sabías que estaba consagrado al Señor. Así que ahí está Sansón tomando su voto nazareno de nacimiento consagrado al Señor porque él sabía que tenía un propósito en esta vida. Kit Kat. Pausa. Tiempo muerto. Pregunta. ¿Desde cuándo tiene el voto nazareno de Sansón? Vamos al texto. Desde que nace. Porque he aquí concebirás y darás a luz a un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareno. Más atrás, perdón. Versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra. ¿Quién no tenía que beber vino ni sidra? La madre. ¿Por qué no tenía que beber vino ni sidra la madre? Por la conexión con el bebé. Ahora, ¿en qué momento le dice el Señor que no tiene que tomar vino ni sidra? En el momento que le es anunciado el niño. Es un Kit Kat. ¿Sabes por qué te digo esto? Te digo esto porque la vida de un bebé no viene al cabo de las semanas o de los meses. La vida del bebé a los ojos de Dios está en la concepción. Ahí. Ahí hay vida. Y aunque el mundo nos quiera lanzar la idea de que la vida no. En Finlandia tres meses. En España dos. En Egipto una semana aunque te quieran vender esa moto lo que importa no es los ojos del mundo lo que importa es los ojos de Dios y en la concepción hay vida. Y el Señor lo demuestra con la vida de Sansón porque la madre tenía que cuidarse. Cerramos Kit Kat y volvemos al texto. Segundo propósito de Sansón un voto nazareno por lo tanto un propósito de santidad. Primer propósito de Sansón un propósito de libertad. Segundo propósito de Sansón un propósito de santidad. Y este propósito es un poco más complicado porque ser libre mola. Yo acepto a Cristo como mi salvador y me ha hecho libre pero ahora implica algo por mi parte y es empezar un camino de santidad. ¿Ahora qué implica un camino de santidad? Un camino de santidad no implica nada más ni nada menos que consagrarme a Dios cada día de mi vida. Quizás yo no voy a tomar un voto nazareno quizás no voy a abstenerme de todo lo que se abstuvo Moisés quizás no me voy a dejar el pelo largo no porque no quiera sino porque no puedo pero sea cual sea la razón todos nos tenemos que consagrar a Dios si lo hemos conocido como nuestro Salvador. en realidad consagrarse a Dios no es nada nuevo en nuestras vidas que tú te consagres a algo no es nada nuevo a veces pensamos no es que Uri es muy difícil consagrarse al Señor claro y luego nos consagramos a una dieta para adelgazar y nos consagramos a ir a entrenamiento cada día para ser Messi nos consagramos a voy a streamear a ver si llego a ser el chocas tío nos consagramos a tengo que colgar cada día una foto en Instagram para intentar conseguir más seguidores nos consagramos en la vida cosas no es nuevo no nos engañemos aquí todos nos consagramos a algo en la vida la pregunta no es si estás o no estás dispuesto a consagrarte la pregunta es si estás o no estás dispuesto a consagrarte a Dios a dejar de invertir todo tu tiempo desgastar todo tu tiempo en hacer siempre lo que te apetece y decir no Señor yo estoy consagrado para ti Señor yo quiero hacer lo que es agradable a tus ojos porque este es el propósito que tú tienes para mi vida no que viva para mí sino que tú vivas en mí ¿sabes por qué? porque al fin y al cabo todo en lo que luchamos en esta vida tiene fin luchamos por intentar agradar a la gente y la gente se acaba cansando de nosotros jugamos o intentamos hacer todo lo posible para ser futbolistas y llega un momento que seremos grandes y no podremos jugar más nos desgastamos la vida intentando ser buenísimos en un videojuego y el día de mañana va a pasar de moda ese videojuego y va a salir otro y ya no va a servir de nada todo lo que sabemos pero cuando yo me consagro a Dios eso tiene un valor eterno porque todo eso va a pasar pero mi relación con Dios es eterna y vale la pena invertir nuestra vida en consagrarnos a Dios cada día aprender a vivir a Dios a través de su palabra a vivir como Él nos diseñó no como nosotros pensamos a nuestros ojos que debemos vivir y es entonces cuando aprendemos a vivir en la santidad cuando aprendemos a intentar caminar nos equivocamos nos equivocamos seamos sinceros intentamos caminar bien intentamos caminar como el Señor nos ha dicho y nos equivocamos pero es cuando caminamos en el camino que el Señor ha puesto en nuestras vidas que experimentamos la libertad porque yo no voy a experimentar la verdadera libertad hasta que no conozca a Cristo y consagre mi vida y yo pueda salir de este campamento y decir Señor yo voy a intentar caminar bien voy a intentar caminar bien voy a intentar conseguir llegar a la meta de la forma a la cual tú me has llamado primer propósito de Sansón un propósito de libertad segundo propósito de Sansón un propósito de santidad termino con esto mira la santidad tiene algo precioso y es que la santidad es algo de lo que no te tienes que avergonzar dice Galatas capítulo 5 más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley aquí quien no esté viviendo en santidad por lo tanto estará viviendo en pecado y sabes que pasa con el pecado te avergüenzas el pecado no se lo cuentas a tus padres el pecado no se lo cuentas al pastor no se lo cuentas al líder de jóvenes porque el pecado te avergüenza pero cuando tú vives en santidad eres libre no te tienes que avergonzar Galatas capítulo 5 no hay ley que condene los frutos del espíritu no hay ley que condene caminar delante del señor con la cabeza tranquila de saber que estoy honrando y glorificando al que lo merece así que espero que este puede ser nuestro deseo que nosotros también podamos desear esa libertad y esa santidad el igual que Sansón tenía para su vida también tenemos para nuestras vidas este es el propósito que Dios tiene para tu vida y ojalá al final de este campamento podamos salir desafiados animados a decir señor yo me consagro yo quiero yo quiero esa libertad de la que hemos hablado yo quiero y por eso me voy a consagrar mañana veremos qué pasó con la vida de Sansón ese era su propósito así que vamos a orar y vamos a ver mañana que tiene preparado el señor Dios y Padre señor te pido que tú bendigas esta noche señor lo que queda que bendigas tu palabra que tú puedas hablar a nuestras vidas en lo que queda de campamento señor que tú puedas cambiar si hay algo que tiene que cambiar en nuestras vidas señor y que podamos experimentar esa libertad señor que tú trajiste a través del hijo Cristo señor que nos salvó en esa cruz y que tú también señor nos ayudes a vivir en santidad que es a lo que nos has llamado Padre bendice señor este tiempo lo que queda de noche en nombre de Jesús amén señor que nos ha dado